¿Bailarina o bailadora? Bailarina Me considero, bueno, las dos, porque en realidad cuando estoy en lo social soy bailador Bailarín Bailador es el aficionado ¿Salsa romántica o salsa dura? Dura Mita y mitad Tal vez salsa romántica para coreografía salsa dura ¿Qué orquesta es la que más te enciende como bailarín? A nivel social, Willy Rosario A nivel de espectáculo, artistas que suenen más salsa dura Como bailadora, el gran combo me gusta Como bailarina, me encanta Tito Puente y también la Lupe En realidad la voz de Luisito Carrion es bien sabrosa para bailar Y pues de los de antes, ¿verdad? Por no decir los viejos, pues Mael Rivera si hubiese vivido para esa época Yo creo que ya estuviera realizado como bailarín ¿Bailar en uno o en dos? Dos En dos Bueno, bailo en dos la salsa, en uno el afro ¿Pasitos o figuras? Pasitos ¿Los dos? Pasitos ¿Leyenda del baile que más ha influenciado tu vida? Obviamente y únicamente mi maestro Edi Torres Roberto Roena Mucho respeto para Edi Torres, pero para mí la gente estuvo Jason Molina Gracias Gracias